Al son de las trompetas de bandas escolares, los habitantes del municipio de Ixcán inician la celebración de la feria titular, evento que culmina en la noche del 16 de mayo. Es el patrono San Isidro Labrador acá en nuestro municipio y este es el momento histórico ya que nuestro municipio tiene 26 años, serían 26 ferias titular. Así que los invito a que participemos y a que vengan a visitarnos acá, a Ixcán pre de grande el Kichén. Gracias. La actividad inaugural inició con un desfile de las tradicionales bandas estudiantiles y como era de esperarse, algunos de los partidos políticos tampoco desaprovecharon este recorrido. Pero en medio del desfile también estaba presente algo de la propia medicina. Entre las principales actividades de entretenimiento que se esperan son los jaripeos, carreras de caballos, peleas de gallo y en la noche del 15 de mayo arribará un grupo musical desde Colombia. Y también vamos a tener la visita del grupo de Sonora Dinamita desde Colombia. Hoy es la canción de su favorita de Sonora Dinamita. Por una Guatemala en paz para el noticiero Guatevisión desde el municipio de Ixcán, Quichén, reportó Santiago Botón.